¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dicen que te haces la víctima o la renegada Manos sin suavidad, donde la masa toma forma de tortilla Los chiles en salsa termina Todavía recuerdo al primero que me tocó Cuidará a los niños pequeños al ser mujer No vi su cara, pero sus manos las sentí Eso te corresponde si algo quieres valer Como garras que destrozan ¿De fábrica tienes determinado? Tu libertad a decidir En el inconsciente conscientemente inculcado ¿Quién te toca o quién te besa? Donde el golpe a tu madre por comer una sandía en un mercado Es lo más natural que puede verse en un pasado recordado ¿Por qué creen que nuestra cuerpo es suya? Lavar los trapos de la familia Medusa pagó el precio de ser abusada Aunque ella no tuvo culpa Preparar mixtamal para la tortilla Y tú también la pagas por mostrar tus piernas cuando usas falda Coser frijoles, tener la merienda lista Todas tenemos alguna conocida A quien un carro la ha seguido Así un día a día siempre empirista A quien la han tocado sin permiso Hasta poder salir del pueblo sin tener el apruebo A quien la han violentado o abusado Para irse a enfrentar con una nueva vida Donde la vida misma culmina Y aún así nos llaman inconscientes Y aún así nos dicen exageradas Si la voz fuese de un hombre sería un revolucionario Un héroe Pero como es una mujer quien grita Entonces es violenta feminista Origen, ¿de dónde vengo? ¿A quién me atengo? El llamado es invisibilizado ¿Por qué dicen que así no son las formas? ¿De quién vengo? ¿Con quién me enfrento? Porque creen que los senos solo existen para ser mostrados en el porno Posterior al origen, recuerdos que afligen Yo al principio también me enojaba porque mi ciudad rayaban Nacida en un pueblo lejos de la civilización Sin saber de qué se trata una rebelión Luego comprendí que si desaparezco Entre matas de plátano y mango ¿A quién diablos le importaría? Todo alrededor siendo fango Corrales de gallina, cacao e iguanas Casa pobre sin ventanas Me hice sensible ante las denuncias Jalada del útero de una ingenua mujer Lloré junto a las madres Que a otra mujer al mundo le tocó traer Compartí los carteles de Se Busca El trabajo de una partera es ayudar a quien espera Y le pedí al cielo Que a cada una nos llevara sana y salva a nuestra casa Registrada en otro sitio El que ya esperaba nuevos líos Cerca del mar De la brisa Tengo miedo de encontrarte muerta Lista por olvidarse de la sonrisa Tengo miedo de ser yo la siguiente Dormida en un guacal entre las frutas de un puesto Recordando tal vez en un año bisiesto Arrullada en brazos de los vecinos de mi gente Tengo miedo de las niñas De aquellas inocentes Que no tienen palabra Porque no saben lo que sucede Con una madre siempre valiente Ella madrugadora, mi padre conforme No le importaba cuánta nuestra vida se deforme La histeria ya pasó de moda No estamos enfermas No son las hormonas Es la realidad que nos aprisiona Golpes, maltrato, violaciones Así se demuestra quien lleva los pantalones Y aún así nos llaman inconscientes En casa el alimento de repente faltaba Escasez que burla provocaba Los ingresos se marchaban Esfumándose de quienes me criaban Y aún así nos dicen exageradas Ella quedó atrapada Su vida ya no valía nada Entre los lazos enredosos Si la voz fuese de un hombre Sería un revolucionario Un héroe La razón la tenía el celoso Su pulcritur y condición social Era su modo neutral Pero como es una mujer quien grita Entonces es violenta feminista De lo correcto y de su costumbre Solo nos queda la incertidumbre Mami ya me voy Que Dios te cuide hija Que Dios te bendiga y te proteja Por favor cuídate mucho Hija tienes saldo en el teléfono Si Por favor no transites en calles desoladas No sabes como me angustia Cuando te vas hija Y te regresa con bien Ven con cuidado Me hablas, me hablas cuando llegues Por favor hija te lo suplico Yo soy Niela Y esto es La plegaria de todas Cuando mis pies ya no toquen la tierra Y mis ojos ya no miren el sol Cuando mi piel ya no sienta frío Y se encuentre de retorno Mi corazón ¿Qué seré ahora yo? ¿Qué certeza tengo de salir y poder regresar? Hoy yo sigo viva Mis hermanas ya no más Cada que piso la calle El viento me recuerda Que debo cuidarme Que quiero regresar y perdurar Pase lo que pase Aunque el tipo en el camión Tuvo una erección Imaginándote en su colchón Que las miradas lascivas se resbalen Que mi cuerpo sea impenetrable Que mi mente no viaje Para evitar este paisaje de desastre Que siempre encuentre yo a alguien Que me ayude si hace falta Que las manos de otros se queden en su sitio Y que mi cuerpo templo mío Sea solo compartido con quien yo decido Que mis hermanas sigan vivas Y juntas continuemos este recorrido Que tiene que ser reescrito Reavivar el respeto No solo el deseo Que se muera el miedo Y no sigamos desapareciendo Yo no quiero ser una menos Soy una más que se suma al resto Hagámonos valientes sin violencia ni furia Necesitamos compasión No decirnos putas Nos haremos fuertes Si somos conscientes de que a todas Nos duele cuando nos hieren Sanemos las heridas Que casi nadie mira Cuando te dijeron Eres mujer y te resignas Basta ya de hipocresía en la sociedad Donde dicen cuidarnos Nos vulneran más Que sea real esta seguridad De poder ser mujer Y no tener que temer Que nos digan locas Pero de amor No por odio Ni agresión Que importe más nuestro corazón Más que la talla del pantalón La bondad no es cuestión de género Y llegó el día en que pudimos verlo Hoy es el día para comprenderlo No solo te lo pido No solo te lo digo Hoy te lo suplico No solo te lo digo No solo te lo pido Hoy te lo suplico No solo te lo digo No solo te lo pido Hoy te lo suplico No solo te lo digo No solo te lo pido Hoy te lo suplico